¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al programa de GSN en Español. ¿Qué tal, Sebas? Yo contento de estar aquí otra vez. Otro martes show 286 y hoy traemos un tema muy interesante que está levantando polémica y es la famosa ya Superliga del ciclismo. Sí, exactamente. Parece que va tomando un poquito de forma. Luego de eso tendremos las últimas noticias del ciclismo. También tendremos algunos breves, pie de foto y, por supuesto, sus comentarios. Así que metemos globo y arrancamos. Y hace días que se está hablando de la Superliga, sobre todo con Richard Plus a su cabeza, el manager de Jumbo Visma, que en este caso parece ser la cabeza de turco de todo este circo. Y, bueno, básicamente lo que quieren hacer es crear una liga cerrada donde los grandes equipos compitan entre ellos en unos eventos estipulados durante todo el año y vendría a ser algo parecido a la Fórmula 1. Sí, exactamente. ¿Para qué quieren hacer esto? Bueno, supuestamente para poder... poder hacer que los mejores corredores del pelotón compitan más entre ellos y también hacer un calendario un poco más reducido. Esto lo que va a traer sería poder utilizar los derechos de televisión, o sea, tener dinero, ya que, bueno, hoy en día el que se lleva ese dinero son las grandes organizaciones como pueden ser ASO, RSS, etcétera, etcétera. Y, bueno, así también, digamos que los ciclistas tendrían un poco más de protagonismo y no competirían tanto, ¿no? Hoy en día hay creo que 180 días de competición, hablando de World Tour, por lo cual es imposible realmente que compitan entre ellos todos los fines de semana. Sí, sí, este año lo más seguro que solo en el Mundial veamos donde los grandes corredores combinan entre ellos de tú a tú y, bueno, a la excepción del Tour de Francia, pero siempre falta alguno. Sí, siempre suele faltar. Esto comenzaría, el proyecto sería, digamos, comenzaría con un fondo de inversión, aparentemente se dice que de Arabia Saudí y luego con la llegada de, bueno, la televisión, los derechos de televisión, publicidad privada, ¿no? Como pasa en el fútbol, como pasa en otros deportes, esto poco a poco iría creciendo. Sí, sobre todo lo que hablabas tú al principio, ¿no? El tema de los derechos de imágenes, donde parece ser que está el gran motivo de impulsar esta liga. Y esto, ¿a quién favorecería? Pues sobre todo a los equipos, porque al final lo que se está hablando es que conseguirían una fuente de ingreso directo de los derechos de imagen, de los sponsors de esta Superliga, que daría una mayor estabilidad a los equipos para que no dependieran solamente de los patrocinios, como está ocurriendo y ha ocurrido toda la vida en el ciclismo. Sí, el problema es que los que no están dentro de esta liga, ¿qué van a pasar con ellos? Ya vimos que cuando llegó Manolo Sainz, con la idea de World Tour, apareció, todo parecía muy bonito, más fácil, digamos, todo brillaba por todos lados, ¿no? Pero vimos cómo muchísimos equipos no tenían el presupuesto suficiente o no podían estar en el World Tour, por lo cual estaban en otra categoría. A sus patrocinadores no les convenía que estuviesen en una segunda división y los equipos se cerraban. Lo mismo pasó con las carreras. Con las competiciones, perdimos muchas carreras emblemáticas en el calendario, por ejemplo, nuestros amigos del País Vasco seguro que saben de la subida a rate, la australbicicleta aquí en Cataluña, la semana ciclista catalana, todas estas carreras que tenían una organización más amateur y no pudieron profesionalizarse para entrar dentro de todos los requisitos del World Tour, terminaron desapareciendo. Sí, eso porque también a la carrera no estar dentro de una categoría no puede invitar a ciertos equipos que muchas veces hacen que, bueno, la televisión o que la gente siga más esa carrera porque, bueno, vienen equipos de más renombre. Pero no todo ni es tan fácil ni todo brilla, ¿no? Porque al final realmente tiene complicaciones este plan. Empezando sobre todo porque ya hay, o sea, las carreras más importantes ya tienen sus derechos. Sí, y estamos hablando del Tour de Francia, sobre todo que es la carrera por excelencia que todo el mundo conoce, que todo el mundo sigue y tiene un organizador que es ASO que al final es a quien repercuten y quien se lleva todo el pastel de los derechos de imagen y, pues como imagináis, no está dispuesto a repartir ese pastel. Y esto es una de las grandes complicaciones y que también pasa con el giro, con la vuelta y los monumentos y otras más carreras. Sí, no solamente se va a tratar de que esta organización o esta liga consiga a los mejores equipos sino que también va a necesitar de las carreras. Entonces, ¿cómo van a crear un calendario paralelo con los mejores ciclistas si estas carreras no quieren realmente entrar en ese sistema? No es nada fácil, es un poco complejo. Además, tenemos muchísima gente que no está tampoco tan de acuerdo con este sistema. No, de momento son seis equipos los que se han pronunciado a favor, vendrían a ser el Bisma Elisabai, Education First, Lidl Trek, UAE y Soudan. Y uno más, creo que era también UAE. Bueno, cinco o seis equipos, pocos de los más grandes y NEOS también, que se han pronunciado a favor de este... Bueno, o que están internamente hablando de cómo organizar esto. Pero de momento está todo muy verde y te planteas muchas preguntas. Yo creo que la primera es que, al final, la solución creo que no pasa por una Superliga. Porque el ciclismo tiene un factor que para mí es histórico. La historia que tiene el correr, un Tour de Francia, una Vuelta a España, un Giro o un Monumento. Y luego también, cómo se complementan las temporadas con esas carreras de un día que empiezas a principio de año. Todo eso, al final, no puedes, por el bien de unos o el bien de otros, separarlo, romperlo todo. O generar solo una liga con un fondo de Arabia Saudí, que, bueno, puede generar sus discrepancias a alguna gente, no lo entiendo. Esa no creo que sea una solución. Creo que pasa por encontrar, al final, la manera de un modelo económico que beneficie a todos, desde organizadores hasta equipos. Sí, luego también hay que ver si realmente ese dinero le llega a los corredores, ¿no? Está claro que no creo que sea un sistema que funcione desde el primer día. Quizás tenga que pasar un par de temporadas para que realmente funcione. Luego, cuando se reparten el dinero de los derechos de televisión, ya sabemos que en otros deportes no se reparte equitativamente para todos los equipos. Entonces, al final, estaremos un poco en la misma. Los más poderosos van a tener más presupuesto que los equipos más chicos. También, cómo van a compaginar una temporada paralela junto a una temporada que va a estar en curso, que va a ser la World Tour, ¿no? No hay cosas 100% claras, hay ideas más que nada, ¿no? Yo creo que hay ideas que están proponiendo, pero no está todo el mundo de acuerdo. Sobre todo cuando esto viene de la mano de un director deportivo, de un equipo que últimamente ha sido bastante cuestionado, no solamente por robar corredores, entre comillas, sino también por intentar robar sponsors a otros equipos, ¿no? Algo que lo hemos visto en estos últimos meses. Veremos, veremos cómo termina todo esto. Ya se ha intentado otras veces en el ciclismo, os acordáis de las Hammers series, que intentaron varios equipos organizar una serie, una liga también paralela a la UCI, a los otros organizadores. No terminó de cuajar tampoco. La NSL en Estados Unidos también, que siguen ahí con su sistema. Está claro que la solución pasa por hablar, por comunicarse entre ellos, encontrar una solución conjunta, porque lo que no tiene sentido es que al final tengas un patrocinador que meta dinero allí y no tenga ninguna repercusión o ningún beneficio directo. Todos son beneficios indirectos, ¿no? De patrocinadores, de... No tiene sentido. Eso sí, pero por otro lado también lo que más preocupa es qué va a pasar con aquellos que no estén en esta liga, ¿no? Los jóvenes van a seguir teniendo la difusión que se merecen para poder llegar a equipos profesionales o poder llegar luego a esta liga, si en este caso fuese la gente que estuviese en esta liga la que mejor estuviese económicamente, ¿no? Hay muchos puntos que sí, estamos viendo que quieren crear una liga que supuestamente va a traer más dinero, pero solamente va a beneficiar un grupo muy chico de ciclistas, porque también si hay un calendario más reducido no necesitas 30 corredores por equipo. Entonces, no sé, yo creo que hay muchas cosas a mirar y ver antes de crear una liga que solamente beneficie unos pocos. Nos deja muchas dudas, muchas preguntas, seguro que vosotros también tenéis, así que dejadnoslas aquí abajo en la sección de comentarios y hablemos un poco todo sobre qué os parece esta Superliga. Y ahora sí, vamos a comenzar los breves con la mejor noticia y la más importante de todo el día y se trata de que tenemos... Tenemos nueva equipación y nuevo patrocinador a bordo de esta gran familia que es GCN. Bienvenido Aju, que se escribe Aju, pero se pronuncia Aju. Bueno, el sábado os daremos más detalles sobre esto porque tenemos un vídeo preparado de la nueva equipación y estamos muy, muy, muy contentos. ¿Qué os parece? ¡El rojo! ¡Vuelve el rojo, Ferrari! Exactamente, volvemos al rojo. Una equipación que es igual a la que lleva el equipo Bisma-Lisabai, antiguo Jumbo-Bisma y que también lleva el equipo nacional de Países Bajos. Vamos a utilizar el mismo culote, el mismo maillot que lleva Gut van Ayer, Jonas Wiengegaard, también Seth Kuss, entre otros. Y también con el que ganó Matthew Van Der Poel el Mundial. Sebas, a lo mejor se nos pega algo y empezamos a andar mucho más rápido. Sí, veremos, veremos. Aju es una compañía holandesa que lleva muchísimos años fabricando ropa y, bueno, estamos muy, muy contentos de poder utilizarla y compartir, bueno, esta experiencia y también nosotros, bueno, probar esa calidad, ¿no?, que llevan estos ciclistas profesionales. Sí, y no solo nosotros la podemos probar, también vosotros, a partir de ya está en nuestra página web, podéis entrar y adquirir esta equipación que a mí me encanta, Vuelve el rojo. Y, a ver, yo quiero sentirme como Jonas Wiengegaard subiendo los puertos, ¿eh? Como no traigan vatios en los bolsillos o algo. Ya probaremos, tenemos que hacer un vídeo. Y ahora os traemos un regalito y es que tenemos un descuento del 50% en la aplicación Rubi para que podáis entrenar, pues a los que estén en este lado del charco, que ahora el tiempo aquí, pues es bastante frío, está regular y algún día no hace sol y llueve y tal, pues no hay excusas para que sigáis entrenando. Sabéis que en Rubi, pues ahí hemos hecho una colaboración, vais a encontrar también el nuevo layout de GCN y vais a poder disfrutar también del reto de los tres picos. Sí, exactamente, tendrán que subir tres puertos míticos, tendrán dos semanas para realizarlo. Si lo realizan, podrán entrar dentro de los participantes que van a optar por unos premios. Así que, bueno, todavía tienen tiempo hasta el día 25 de febrero. Sí, aquí abajo en la descripción os dejamos más información. Pasemos ahora a la competición porque la temporada de carretera ya empezó en la otra punta en Australia y traemos algunos de los resultados. Sí, porque las mujeres el World Tour ya empezaron y tuvimos una sorpresa en el Tour Down Under. La primera etapa se disputaba el sprint, la ganaba Ali Wallaston y segunda también una llegada al sprint un poco más selectiva donde Cecil Ludwig se hacía con la victoria y el liderato y el último día sorpresón del bueno. Sí, exactamente, la corredora australiana que, bueno, arrancaba desde abajo en la última subida y lograba la victoria, no solamente la victoria sino también la general. Sí, hizo un Richie Porte en toda regla, Sara Gigante, que cambia de colores este año. La teníamos en Movistar Team, ha rescindido su contrato y ahora está compitiendo por el Age Insurance, el Showdown Quick Step de mujeres y la verdad que ha empezado el año de la mejor manera, una corredora con mucho talento. Veremos, si sabes algo interesante que dijo al terminar la etapa, aparte de irse en bicicleta hasta su casa, es que va a intentar batir el com de Richie Porte en una salida que organiza Richie Porte ahora en unos días, así que en Wilunga Hill estaremos atentos. Bueno, habrá que estar atento. Luego, también tuvimos el Criterium del Danander Classic, que es un Criterium unos días antes de que comience el Tour Danander, una carrera que dura tan solo una hora y normalmente suele llegarse al sprint, un sprint masivo, pero no fue esta la ocasión, sino que una fuga se fue con corredores muy buenos, lograron sacar una diferencia y al final no pudieron con ellos y ¿quién se llevó la victoria? Y la victoria fue para el ecuatoriano Narvaez, que abre el casillero de victorias para el Ineos Grenadiers, y empezando el año muy buen pie. Segundo fue Nata del Tesfasión, el eritreo del Lidltrek, y tercero Isaac del Toro en su primera carrera en el World Tour. Ya primer pódium a punta alto el mexicano. Sí, sí, exactamente, ya lo dijo Machín, que muy buen resultado y una muy buena manera de debutar. Luego tenemos a Felipe Orts, que consiguió su sexto campeonato de España de ciclocross, una carrera pasada por el barro, realmente muchísimo barro, estuvo impresionante, donde nuestro compañero o ex compañero Oscar Pujol llegaba en la décimo segunda posición. ¿Cómo está el bicho? ¿Cómo está el bicho? Se nota que ahora tiene tiempo para poder disfrutar de la bici. Bueno, y luego tenemos a Sebastián Mora, que se llevaba la medalla de plata en los campeonatos europeos de pista, en la prueba de puntuación. Y ahora pasemos al reto de este mes, 30-30, 30 días, 30 minutos de ejercicio. Bueno, hay gente que lo realiza corriendo a pie, pero nosotros lo hacemos en Swift, así que, bueno, los animamos para que sigan participando, y ya queda poco, porque ya estamos a día 16. Sí, sí, yo el martes pasado hice mi primera sesión, más de 80 personas trabajando juntos, la verdad que estuvo súper bien, había algunos españoles, un saludo a todos ellos, y nada, ya sabéis que es la manera de empezar el año de buena forma, y con nosotros, súper fácil, 30 minutitos de rodillo en Swift para pasar y echar la tarde. Sí, yo voy a estar el próximo lunes 19 a las 11 y media de la mañana, hora española, así que, los que me quieran acompañar, se apuntan ahí, y vamos a andar un ratito juntos. Y ahora sí, llegamos a la sección más antigua de este programa, y se trata del pie de foto de la semana. Y como ya es tradición, el ganador se lleva una carmañola, y ahora se va a llevar una carmañola de camelback. Así que, ya saben, súper sencillo de participar, nosotros ponemos una foto, como la que pusimos la semana pasada, y ustedes ponen hashtag pie de foto, y una frase que sea, bueno, inspiradora, graciosa, o lo que sea. ¿Quién fue el ganador, Bernal? El ganador fue Julio Pimar, con hashtag pie de foto, lo que hay que hacer para conseguir sitio en esta playa. O sea, pues sí, sí, en agosto también, a uno corre así para coger el sitio. Sí, exactamente, así que nada, Julio, ponete en contacto con nosotros, y te van a mandar la carmañola lo antes posible, hacerlo por Instagram o Facebook. Nosotros no somos realmente los encargados de enviar los premios, sabemos que algunos de ustedes, bueno, están esperando, siempre preguntan, pero bueno, un poquito de paciencia, la gente de producción intenta hacerlo lo más rápido posible. Sí, y vamos ahora con la foto que os planteamos esta semana, que es esta de Italia, en el campeonato de Europa, y no sé, a mí no se me ocurre ningún... ¡Yo tengo el poder! Pues sí, como He-Man, no debe ser a He-Man. Así que nada, ya saben, hashtag pie de foto, y la semana que viene se pueden llevar la carmañola. Ahora sí, estamos llegando al final del programa, porque llega la sección de comentarios. Sí, gracias por comentar, os lo agradecemos mucho, la verdad, que nos encanta ver vuestras opiniones, leerlas, y aquí vamos a responder algunas en vivo y en directo, y empezamos con esta de Hugo, que nos dice, ¿con qué medida corren una contrarreloj? Esa es la respuesta. Bueno, esa sería la respuesta, si todos los equipos utilizaran lo mismo. Esto se trata del vídeo de cuál de las cubiertas más anchas, más estrechas y son más rápidas, más lentas. Al final, los equipos en la contrarreloj, como en la carretera, utilizan diferentes. Hemos visto equipos que utilizan 25 detrás, 28 delante, por un tema aerodinámico, por tener menos pisa detrás, pero también hemos visto otros equipos que utilizan 30. Algunos utilizan jucles, otros utilizan tubulares, otros utilizan las chantas tradicionales. Es muy variado el tema. No, y es un tema que te da al final muchas preguntas, te genera muchas preguntas, e intentaremos ir resolviendo estas preguntas, haciendo más vídeos, porque esta vez las probamos para abajo, en un descenso, pues intentaremos ahora también probarlas, si eso en llano, en subida, y ir bien. O al hombro. Vamos con la siguiente pregunta, dice, yo hago bici una vez a la semana y me duele la columna por dos semanas, me encantaría pedalear más, pero no puedo. ¿Qué me recomiendan hacer? Pues lo primero que yo haría es ir al fisio, ir al médico, hacerte un chequeo general, ver que no sea ningún problema tuyo, interno de tu cuerpo, luego a partir de allí, pues empezar a descartar cosas. Si está todo bien, pues mirar la bicicleta, que esté en la medida correcta, en el caso que no, pues hacerte un bike fitting, una biomecánica, para encontrar tu posición correcta, y luego si vemos que con la posición, pues aún sigues con moleste, sobre todo, entrenar mucho toda la zona del core, ganar más abdominales, más lumbares, muscular más, para que te aguante mejor, y no padecer de dolor de espalda. Sí, pero digamos, paso a paso, lo primero, ir a ver un especialista, y a partir de ahí ya, depende de lo que diga, ir haciendo. Y vamos con la última pregunta, de David, y dice, una pregunta, ¿cómo puedo descargar la app de GTN? Cuando pincho en el link de la descripción, me da error, y no puedo descargarla. Saludos. Bueno, lamentablemente, la app ya no está disponible, a fines de diciembre, cerraron la app, por más que no nos guste, pero fue lo que pasó, así que no vas a poder descargarla, lamentablemente, bueno, no quisiste más. Sí, y nada, sigan atentos al canal, porque la semana que viene, bueno, la semana que viene no, esta semana, viene bien cargadita, el jueves vamos a tener un vídeo de rodillo, el sábado vamos a tener la presentación, de nuestra nueva ropa, al completo, y también hablando un poquitito, de la marca, y su historia. Y el domingo tendremos un vídeo donde hablaremos de algo que todos los ciclistas deberían probar, pero la UCI nos lo tienen prohibido, ¿qué será? ¿Tenéis alguna pista en mi estado? Así que ya sabéis, ¿eh? Sí, exactamente, y el lunes vamos a tener un ronda GSN para intentar contestar algunas de sus preguntas. Así que hasta aquí el show de esta semana, muchas gracias por vernos, si os ha gustado, como siempre os agradecemos el pulgar hacia arriba, suscribiros, compartir el vídeo, dejar comentarios, es hacerlo todo, que es fácil y a nosotros nos ayuda mucho. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!